En este día de unión y amor, quiero desearles que en cada hogar la luz de la Navidad ilumine no sólo las calles, sino nuestros corazones y en situaciones difíciles les permita sentir la esperanza y la fe para resolverlas. Hoy quiero recordarles que la seguridad y el calor humano se entrelazan para formar un abrazo que envuelve a nuestras comunidades. Como un faro en la noche, la seguridad es la luz que guía nuestros caminos. Y en esta Navidad celebramos la dedicación y valentía de aquellos que velan por nuestro bienestar, pero también por los ciudadanos que día con día ponen su granito de arena para seguir haciendo de Aguascalientes un gran lugar para vivir. Que esta Navidad nos inspira a construir puentes de confianza y solidaridad. En cada destello de luces navideñas, vemos reflejado el compromiso de mantener a salvo cada rincón de nuestro hogar. Que la esencia de la seguridad se traduzca en sonrisas compartidas, recordándonos que juntos creamos entornos de paz y tranquilidad. Que esta Navidad sea una sintonía de seguridad, amor y esperanza, tejida con hilos de cuidado y dedicación. Felices fiestas para todos y todas. Que Dios los bendiga.